Voy perdida y ya no sé qué hacer Sé que tengo que actuar Pero me vencerá a ti Tu amor no me cabe en el cuerpo Tengo que animarme esta vez Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazóncito junto al mío Unidos en la vida es mi intención Escaparé contigo por el mundo El fin es separable, vente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en tu sol No te pierdas, estoy con vos No te pierdas, estoy con vos No te pierdas, me pierdo yo No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas A ver, a ver, cuántos contamos ¿Cuántos hay? Dale Oh, grande, bonito, grande Este río y toda la teca, mirá todo lo que agarro Al océano Tomá, alá a comprarte la muñeca que querías No Gracias Le voy a contar a las chicas Dale, dale Dame un par de billetes, dale ¿Estás seguro? Sí, nos viste como miraban esas minas, las tenemos muertas A ver No, tu amor Qué placita te buscabas, vos estuviste bien, ¿eh? Ves que sabés Esto no vas a perder nada Esperá Tomá, esto es para Don Barto Y esta parte enganutada para nosotros ¿No? ¿Qué? ¿Para esto? No, sí, para nosotros Llevala a Lelía a la mansión porque Tacho me quiere demostrar algo Ah, si tiene que demostrar algo, mirá que ya me pide ojo, ¿eh? Bueno, más, llamarse a Lelía es como Chicos, escuchen, ya que juntamos tanta plata, que nos fue tan bien Podríamos hacer una salida a los cuatro, ¿no? Ir a tomar algo, ¿qué les parece? No, ya tenemos planes con Ramita Sí No, bueno, pueden hacer sus planes después Ahora podríamos salir los cuatro juntos, ¿no les parece? Bueno, sí, podría ser No, telón, chicas, nos tenemos que ir Pero... No, está bien, está bien, está bien Están enojados, hay que entenderlos Pobrecitos, che, tampoco Ah, no, somos dos paradas Mucho vamos a tener que trabajar Mar, ¿volviste? ¿Vale, sí? Perdón Perdón, men ¿Pasa que... No, bueno, yo no, no... No estoy acostumbrada y... Perdón, perdón Perdón Bueno, basta de perdones, ¿eh? Acá estamos Todos juntos otra vez Y juntos la vamos a pelear ¿Qué cuchichean por los bajos ustedes, eh? Es así La vida es dura, chicos Pero es dura para todos Y mientras haya aire Respiramos Y mientras respiramos Vamos a seguirla luchando Descapar no sirve Yo nunca creí en eso De que el soldado que huye Sirva para otra guerra Además, acá no hay ninguna guerra, ¿no? Acá están los chicos, ¿está ven? Vengan, vengan, chicos Vengan Vengan, vengan Acá están, Tiago Decíles ahora Si les pinta, quédense No tengo problema ¿Y si no nos pinta, qué? Malo, se está invitando No, no, no parece, cielo Esperen Tiago, podrías invitar también, ¿no? Eh, no sé, chicos Si se quieren quedar, quédense Si se quieren ir, vásense No tengo problema Hagan lo que quieran Sin duda Para mí, ya, yo me quedo Para mí, yo... Bueno, ven, eso, chicos Tiago los quiere imitar Quiere que se quede en la fiesta Ustedes también se quieren quedar, ¿eh? Vamos a divertirnos, vamos Vamos a ir con la fiesta ¿Quién quiere Nacho? ¿Quién quiere Nacho? ¿Nacho? ¿Nacho? No, otra vez no, mi amor Nachos Nachos No, no, no Vamos a poder con todo este bolón Que no Sí, tenemos que hacer algo Con estos chetos Robar es el Murphy No No, no, no La fiesta Nosotros también nos vamos a divertir Pero con muy buena música ¡Vamos! ¡Vamos! Te dejó por tus amigos Te cambió por otro en el tercer y cuatro Tu cabeza está en julio Y quedarte en casa es mucho peor A bailar A ver si viene algo mejor A bailar No uses otra solución Y probar toda la ropa que está en el placa La gente conmina y la que no te va Y salga, macache, bombón Así es la cosa A bailar Que otra cosa no da A buscar otra oportunidad A bailar Que otra cosa no da No te quedes tan perdida Vamos, vida de su vida No vale la pena llorar A ver si te bañás antes de acostarte Dos veces al día Pero vos estás loco Me da sin motosidad Andá, andá Andá Sí Sí Gracias Perdóname, Rafa Perdón Porque si no tenés motivo, Mar Sí, sí, tengo Te lastimé Mar, el que se enamoró fui yo Vos no tenés la culpa Bueno, pero si a vos te dejó de estar cerca mío O estar conmigo Pará, pará, pará Vamos a hablar mejor de lo que pasa acá Tenemos dos opciones O le contamos a Ciro la verdad para que nos ayude O nos escapamos Sí Pero esta vez juntos Vos, a Lely y yo ¡Hielo! 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 Pará, gancho, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Tiago se desmayó, está todo mal ¿Qué? ¿Ustedes cómo van a dejar que Tiago te meto de eso? ¿Están locos? ¿Y vos qué te metés? Me meto porque me importa ¿Y vos quién sabes para que te importe Tiago? ¿Querés saber quién soy? Pará, pará, pará Pará, a esta le faltan los bigotes Es un Carlitos ¿Qué hiciste? Pará, pará Dejen de joder, Tiago está mal Basta, basta Qué medio floja la función de hoy, ¿eh? Sí, no podemos encanutar nada Todo para Don Bartó Bueno, chicos, piensen que por lo menos No tuvimos que chorear o no Aparte con la Corio Nueva Que nos va a enseñar Si lo vamos a zafar Nos vamos a romper Vamos a ver Sí, que está rota de vedollita O sea, nada Te hace todo para llamar la atención ¿Pero qué decís, Rama? ¿Estás mal en serio? Ah, y eso te preocupa, ¿no? ¿Por qué no lo dejas de bardear, Rama? La está pasando mal el fraco ¿Y qué querés que haga? Con el papá que tiene yo también Me tomo hasta la bola fuente, obvio Sí, no debe ser nada fácil estar en su lugar No ¿En su lugar y el nuestro? ¿Es fácil? El pibe tiene todo ¿Tiene guita, educación? Sí, tiene todo ¿Tiene todo para ser feliz y elige ser un tarado? Bueno Ah, perdóname, Rama No sabía que la única forma de ser feliz Era teniendo guita Bueno, no sé si tener guita te hace feliz Pero no tenerla te hace infeliz seguro, Mar ¿Es verdad? ¿Es? Yo comparto con Rama Sin plata no existís ¿Vos querés tener plata? Bueno, hacé lo mismo que Don Barto Te vas a llenar de plata Correrse Y ojo con mucho nervio Fue un vivo bárbaro, tuteado ¿Y? ¿Qué haces? ¿Venís o te vas con tu amiguito? Estás un tarado, Rama Sí Sí, la verdad que soy un flor de tarado Rama, yo sé lo que hago Sí ¿Corres atrás de un flaco que te va a terminar haciendo pelota? Rama, no Lo corro Él está mal y puede terminar peor Bueno, cosa de él ¿No te parece? Y cosa mía También Vamos a llegar así a la vez Sí, sí, vamos Bueno, a ver chicos Vamos a volver a formar la fila Vamos a practicar los pasitos que hicimos ayer, ¿sí? Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo mágico que es esto? Nos cortaron la luz en el taller, así que vinimos a cesar acá, Barto ¿Qué me hace, Barto? ¿Vos querés saber lo que te voy a hacer? ¡Suéltela ya! ¿Perdón? ¿Rebelina de la granja? Suéltela, Barto No puede tratar de hacer una mujer Suéltela Déjela ya Déjela en paz Suéltela Seguimos, vamos a hablar en el escritorio Tranquilos Ahora vengo Ahora, Rama, estás recalentando el motor Pará Pará, pará No hablemos de motores Hablemos de amor, Barto ¿Cuál amor? El que siento por vos Te amo ¿Y qué querés que haga yo? Que no te arruines la vida Eso Lo seguís a ese y me perdés a mí No me gusta que me digan lo que te voy a cazar Bueno, te lo digo porque estás ciega Bueno, cosa mía No, no, te equivocás Yo no voy a permitir que te usen y te tiren Es lo que está haciendo Tiago con vos Para eso es una negrita cualquiera ¿Vos? No me permitís ni me dejás de permitir nada, Rama Me meto todo lo que quiero Mar, tenés que abrir los ojos y pensar qué te pasa vos Conmigo Esto no tiene nada que ver con nosotros, Rama Tiago está mal, ¿no te das cuenta? Yo creo que no me estás diciendo la verdad O miento ¿Y eso? Rama, sos tan mucho, ¿no te das cuenta de lo que pasa? Ese pibe se está destruyendo y yo no quiero ayudar Bueno, tiene padre Que lo ayude Barto ¿El padre? ¿Vos no lo conoces al padre? Ni su hijo le importa a ese tipo ¿Qué dijiste? Hablá, Mar Hablábamos cosas del demonio ¿Qué van a salir? Pero Tachín, ¿qué van a salir? Además Mar ya está durmiendo Durmiendo, ¿no? Y seguíme Sí ¿Qué? ¿El oso va a darme? ¿El carnaval? ¿Aprende está el pongo? Esto es lo que me recetaron, médico Sí, ¿no? Fuiste, Mar No, 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 no Tacho, la tengo que encontrar Arriba, bombón, vamos Arriba, dale, dale Bienvenidos a Oxia Disco Grita, tú, hola Pasa, aquí están las chicas De ellas saluda a la futura reina de Oxia Disco fuerte, el aplauso Grita para ella ¡Buenos, abrazo! ¡Buenos, abrazo! ¡Buenos, abrazo! ¡Buenos, abrazo! ¡Buenos, abrazo, Fabra! ¡Buenos, abrazo! La cara a Mar de alguien ¿Por qué? Si le pasa el trombo a todas esas Ahora vamos a aplaudir a las chicas Vamos a hacer el famoso aplausómetro ¿Sí? Así que por favor vamos a empezar Por Mar, la tímida A la cual ya le tengo cariño ¡Fuerte el aplauso para Mar! ¡Buenos, abrazo! ¡Buenos, abrazo! ¡Buenos, abrazo! ¡Buenos, abrazo! ¡Buenos, abrazo! Muy bien, Mar, muy bien Un aplauso para la participante Número 10 Lola, un paso al frente También aplauso para ella, chicos Aplaudimos también A la participante número 7 Por favor, adelante Muy bien, ¿eh? Muy bien Y ahora vamos a aplaudir A nuestra última participante La número... ¡Tefi! 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 ¡Fuerte el aplauso para Tefi! Mientras terminan de aplaudir Ya en consola están midiendo El nivel de aplausos Y me parece que la ganadora La reina de este concurso Es... Es... La número... ¡Tefi! ¡Fuerte el aplauso! Y Mar, también Mar Hay un empate ¡Fuerte! Y ahí merece empatar Mira, que mejor que antes ganan ¿Qué me parece? Se está ganando eso, ya me voy No, 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 no Cantan las dos ¡Fuerte el aplauso! Yo empiezo ¿Ok? Vamos a continuar Mar, Mar, vení Vamos a continuar Ahora el próximo tema ¿Qué nos vas a cantar? Eh... Yo no sé ningún tema Solamente uno que hice yo Perfecto, ese tema Lo vas a presentar en vivo Willy, ¿la seguís? ¡Fuerza, Mar! ¡Fuerza! 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 Cada vez te siento más cerca De vos me enamoro Y lo guardo en mi piel Siento como un escalefío Yo quiero acercarme Pero vos no me ves Voy perdida Y ya no sé qué hacer Sé que tengo que acabar Pero me vencerá La timidez Tu amor no me cabe En mi cuerpo Tengo que animarme Esta vez Escaparé contigo Para siempre Te cuidaré Y te enseñaré A quererme Y tu corazoncito Junto al mío Unidos en la misma dirección Escaparé contigo Por el mundo Al fin Y separadamente Juntos Seremos como el mar Y las estrellas Unidos en un solo Corazón Se está Terminó ¡Fuerte aplauso! Muy bien Creo Que no hay dudas Y la ganadora Es Mar ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Ella es la reina de esta noche! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¿Viste? Yo creo que me cantaba a mí Aló, Torrama Te la soplaron, me olvidaste A vos te la soplaron Mirá Qué bien que canta tu amiga Digo Me sorprendió Nosotras siempre Sorprendemos ¿Ah, sí? Sí Bueno, voy a buscar algo para tomar Así me contás bien cómo es esto ¿Vale? Sí Ah, no Esto no va a quedar así ¿Vos distrae a Nachito? No, pará, pará Yo la quiero encargar a Mar Pará Pero le vas a negarla yo a un amigo ¡No, pará, pará, pará! ¡Cielo! ¿Cómo que no puedo pasar? Yo voy a pasar igual Si usted recién me dijo que podía Cielo, cielo Vamos Te pegaron No, no, estoy bien, estoy bien ¿Viniste? Rengo, vos ¿Qué hago? ¿Vos cómo estás? Estoy todo lastimado ¡Por Dios! ¿Quién dejó hacia mis chicos? Fue una pelea en el boliche Nosotros no tuvimos nada que ver Bueno, los chicos tampoco tuvieron nada que ver ¡Sáqueles ahora mismo! La única que se tiene que ir de acá Es usted, señor Edita, por favor Cielo, escucha Me llamó a mi viejo Cielo, llamó a mi viejo ¡No, no, 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 no! Deme las llaves Deme las llaves ya en este momento Yo soy la profesora de baile y los chicos ¿Y? Deme las llaves Mire, estas son las llaves De la celda de mujeres Donde le va a hacer compañía a las otras Usted queda detenida ¿Qué? No, 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 no ¡Qué bárbaro! Meterse en esos boliches ¿Por qué no dijiste que nos integráramos? Cielo, bueno Pero no las trompadas, Jazmín ¿Qué forma es esa? Ellos empezaron Fueron los amigos de Tiago Rando otra vez Con eso, cortala Acá no se grita ¿Cómo ya no se grita? ¿Por qué no divises? Somos gente buena, ¿eh? ¿Por qué no se van a buscar los chorros? Mangas de atorrantes Vos te callás No me callo en nada ¡No, no, no! ¡Calla! Marto, suélteme Por favor, haga algo ¿Pero qué te crees? Que no estoy haciendo nada por ella Despejen el área Yo no me muevo de acá Hasta que no hablen con un juez ¿De qué la acusan? ¿Qué hizo? Nada Es todo culpa de tu viejo ¿Perdón? Don Marto, ella no hizo nada Usted sabe cómo se porta, por favor Sé cómo se porta Pero no cómo se portaba Ustedes tienen un pasado muy sucio, chicos Y la justicia ve eso La justicia está ciega de la vista, Marto Por favor, se lo pido a Galgo Por favor ¡Es una negra! ¡No puede estar presa! ¡Pero salgan inmediatamente de acá! ¡Saga inmediatamente! ¡Saga, no! ¡Saga! ¡Mato! 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 ¿Qué es esto? Esto es un atropello contra el atropello de la justicia Venimos por Marianela, señor La quiero libre ya ¿Para quién dejó entrar a esta gente? Vienen por la chiquita que quedó demorada La de la Fundación Bedoya Agüeros Ah, Bedoya Agüeros Pero esa chica es una delincuente juvenil Esa chica flor de buena persona No sé ni siquiera por qué la tienen encerrada ahí, señor juez No se merece eso Esa sufrió mucho Y de ahí va a parar a un correccional Eso no nos hace mejor, señor Ella necesita... Necesita estar con nosotros, en familia Lárguela Yo estoy para cuidarla Suficiente Retírense Que se retiren... ¡No, no! ¡Qué retírense! ¡No, no! ¡No, no! ¡No lo toquen! ¡Que se retiren los burros del estrado! La justicia será ciega, pero no es tonta Hasta que usted no ponga el gancho de nosotros de acá no nos movemos ¡Para! ¡Qué asunto! ¡Toma! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor, sí! ¡No, no! ¡No me toques, entonces! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Basta, chicos! Tranquilícese Tranquilícese Tranquilo ¡Vamos, una sentada! ¿Ves? ¡Una sentada cantada, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Concernos a hablar ya! ¡Ya! ¡Rápido, rápido! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Maria, olá! ¡Oje, te vas! ¡Por favor, chicos! ¡Basta, eh! ¡Nacho! ¡Soy yo, Carmín! Necesito que me haces un favor ¡Por su! ¡Cuál! ¿Hicieron algo? ¿Está bien? Quiero... Quiero agradecerte Hoy demostrar que tenés un corazón gigante Gracias Por favor, Nick Yo por mis pimpollos Cualquier cosa Bueno, mucho tiempo no hubo para preparar Pero... ¡Es lo que hay! Yo sabía que ibas a volver Les pedí mis medios mágicos Bienvenida, Mar ¡Qué linda que te queda esta ropa! Gracias Gracias, chicos En serio Igual si pretenden aflojarme No van a poder, ¿eh? No van a poder Qué susto, ¿no? Sí Bueno, vamos a dar un abrazo a todos De bienvenida Bueno, ya está Ya está, ya está Larguen Basta Bueno, hay que pensar que ya fue Ya está ahora Otra cosa mariposa, ¿no? ¿Y eso? Que don Bartolo me vendió las máquinas Y las muñecas se tiran ¿Esto se va a tirar? ¿Pero cómo se va a tirar? No se puede tirar esto Es un desperdicio Es que la sacamos ¿Qué les parece si se les regalamos a otros chicos? Sí, bueno, dale ¿Vos, mi amor, te querés tirar con la cuna? ¡No! ¿Por qué no? Porque 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 yo estoy grande para muñecas Buah Mirá si vos vas a estar grande para todas las muñequitas Bueno, vamos Vayan a ponerse más lindos Así los vamos a regalar Ya cómo tarda, Silo, ¿eh? Ya va a volver, linda En serio te digo Ayer todo el boliche se dio cuenta Tenías la sonrisa más linda Todo el mundo tenía que estar en la buquilla de su padre Tire si le miento, Elsa Acá está Hola Qué lindo, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Angelitos? Qué lindo Y un montón de cajas con muñecas Bárbaro Chicos, venga, miren lo que trajeron estos ángeles Que nació de golpe El deseo de cambiar Eso que dicen tus ojos Que yo solo puedo ver Como un ángel en el cielo Quiero creer, quiero creer Un amanecer Ángeles del mundo Podemos creer Un amanecer Ángeles del mundo Quiero creer, quiero ser Un amanecer Ángeles del mundo Quiero ser ¿Qué haces? No, estaba Mirando estas máquinas de porquería Te juro que las veo y se me retuerce el transistor Las debe haber puesto acá para que las busque el comprador Ese tipo le exprime la sangre hasta las máquinas Habría que quemarlas No, no me miras Chicos, lo dije Lo dije por decir No, bueno, pero podría ser Un accidente No, 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 no es una locura Olvidate, no Sí, pero Pero, copada ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si ese turro se merece lo peor Y si ese doja no me importa Mami, ya lo está recién del juzgado Basta de meterte en problemas Basta, no ¿Qué preferís, Jami? Que mañana venga otro gil como nosotros Que tengan que laburar con estas porquerías Resistiré Bande la blanca al corazón Resistiré Cualquier ataque a la emoción La hipocresía La mentira La eroteta sin razón Resistiré 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 La cobardía No se puede Resistiré Las apariencias Ella fue, Jami A ese Rinaldi le falla el burro de arranque No va a contar nada Tenemos que buscar la forma para que hable, Mar Es obvio que ese tipo algo sabe Escúchame, no sonó a tu telefonito, ¿no? Porque estamos hablando y poniendo... No, Jami, no sonó No sonó ¿Puedes dejar de pensar en ese pibe? Vale, miráte y desayuno, tacho ¿Te has falado? No sé, pregúntale a tu amiga Perdón, ¿yo qué hice? Que no hiciste, diría yo, ¿no? Tacho, si tienes algún problema conmigo Vení y decimelo Acá hay muchos problemas que están cocoriteando Cuando hay que ensayar Vamos, ensayar Vamos, dale Así está No, yo no voy a ensayar Yo tampoco Bueno, no me importa tres bledos Si a vos se te cayó el telón O si a vos se te empastó la bujiga No me importa ¿Eh? Si tienen broncas, las descargan bailando Vamos, a bailar Vamos A mí también me va a venir bien descargarme un poco Los chiquitos, ¿dónde están? No se están Bueno, no importa, arranquemos sin ellos Vamos La vida vale la pena Si quieres soñar Dentro mío siempre me lleva Dán, aleja el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar Para el ver el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar Bueno, acá les traje el juguito Apúrense que en cinco volvemos a empezar, ¿eh? No, no, Jasmín No te llamo, Nachito Tomá Te voy el celular a vos Así me molestás más Fijate si me llamó Así me llamo ¿Querés? No ¿Te pasa algo? Estuve con el tipo que me abandonó la capilla Niega todo Igual no creo que sea mi papá Porque era un poco grande el señor Pero te juro, para mí fue él Pero lo niega Ya está Bueno Habrá que hacerlo hablar Yo te ayudo Gracias ¿Todo bien? Sí, todo bien Excepto tu amiguito que nos llama Jasmín Yo te avisé, te está barriando Yo te lo dije, te lo dije No te toques, te lo dije Listo Vamos que te acompaño Mirá Rama que me amenazó con llamar a la chuta y eso No importa, vos déjame a mí Dale Vamos ¿El director Rinaldi se encuentra? ¿Cómo era su nombre? Francis Cortesaga del periódico del barrio ¿Está? A ver un segundito Gracias Señor Rinaldi Señor Rinaldi, ¿qué tal? Francis Cortesaga soy de... Sí, del periódico barrio Lo acabo de escuchar Correcto Bueno, ¿en qué puedo ayudarlo? Bueno, mire, estamos por publicar una nota sobre las grandes personalidades del barrio Y debido a su trayectoria, usted podría ser tapa de nuestro próximo número ¿Le puedo hacer algunas preguntitas? Pero, ¿cómo no? De paso le muestro las instalaciones ¿Cómo no? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Por tu pasado Decime todo lo que sabés de Marianela ¿De quién? De la nena que abandonaste hace 15 años Hablá y disimulá Pero, ¿qué locura es esta? ¿Qué locura? Esto no significa una locura Decime todo lo que sabés de Marianela Pero... Decime lo que sabés de Dios Decime lo que lo sabés de que está hablando Tiene un arma, ¿eh? ¡Fueron todos afuera! ¡Vamos! ¡Agárrenlo! ¡Sujétenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Rama! ¡Rama, salen más! ¡Basta! ¡No les pueden más! ¡Por favor, basta! ¿Otra vez vos? ¿Qué haces a camar? ¡Vamos, Rama, vamos! ¡Pero, guardana! ¡Vamos, Rama, vamos! ¡Vamos, rama, vamos! ¡Basta! ¡No vale la pena! ¡Basta! ¡Vamos! Sí, Carlos Normalmente no parás de recibir piñas vos, ¿eh? Sí, bueno, vos no te tendrías que haber metido Dame Yo me la banco, pero ese tipo tiene que hablar Y todo a costa de una costilla tuya ¡No quiero eso, Rama! Bueno, yo sí Yo quiero hacer algo Como amigo Más allá de lo que siento por vos Sí, ya sé Pero ya fue, Rama, no importa Vamos, sal ¡Piba! ¿Qué le pasa a usted? Pará, dije piba Che, ¿vos sos piba? Vos estabas buscando a Rinaldi, ¿no? ¿Usted quién es? Portero ¿Qué lo mandó ese tipo? No, no me mandó nadie Che, pará Le vengo a dar una mano ¿Vos no querés hablar con Rinaldi? Bueno, yo soy algo que vos querés saber Voy perdida y ya no sé qué hacer Sé que tengo que actuar Pero me vencerá a tu vez Tu amor no me cabe en el cuerpo Tengo que animarme esta vez Escaparé contigo para siempre Te cuidaré, te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la vida es mi intención Escaparé contigo por el mundo Hay fines separables, mentes juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en los ojos